No están mostrando honradez, qué confianza puede tener la gente hacia ellos. Luego de que el gobierno estadounidense lanzara la lista Angel con los nombres de 14 políticos, entre ellos funcionarios actuales y exfuncionarios, la reacción de la población salvadoreña no se ha hecho esperar. Según algunos, la noticia es cuando menos sorpresiva y esperan que la Fiscalía General de la República investigue a los señalados. Pues la Fiscalía tiene que trabajar por el pueblo salvadoreño, no para el gobierno. Sabemos que el gobierno ha puesto todo a su orden, pero así como el fiscal tiene que trabajar por el pueblo salvadoreño, no tiene que trabajar para el gobierno. Si ese es su trabajo, pues tiene que desempeñarlo, ¿verdad? Tiene que desempeñarlo y correctamente, ¿verdad? Como tiene que ser. Hay que demostrar que son, si al caso no son culpables de algo, tienen que demostrarlo. Ven con buenos ojos también que la Nación Norteamericana investiga casos de corrupción relacionados a funcionarios salvadoreños, ya que para ellos esto asegura una mayor neutralidad. Mucho tiempo la política interior de El Salvador está ligada a la política exterior de los Estados Unidos. Es natural que si son ellos los que financian, si es natural que ellos tengan que saber, tiene que haber transparencia en cuanto a los fondos, en qué es lo que gastaron el dinero y por qué hay tanto atraso en las obras sociales. Otros creen que faltan más nombres en esa lista. Eso es como una cortina de humo, porque allí hay personas que no salen, que incluso están metidas en corrupción de ambos partidos, pero quizás ponen a los menos inteligentes, por decirlo así, o quizás a los menos importantes de las cúpulas, pero ahí hay más personas involucradas. Además, esperan que el presidente de la República tome medidas contra los funcionarios de su gobierno que han sido señalados. No, pues si se han sido señalados como corruptos, pues lo que tienen que hacer es de depurar a las personas, pues sacarlos del poder, pues y que pongan personas honestas. Sí, tienen que ser expulsados de cualquier cargo que tengan en el gobierno o en otras instituciones. No, pues si fueran culpables, pues no sé, que no estén ya en un cargo público, por decirlo así. Como medida inmediata, la embajada estadounidense le ha suspendido la visa a todos los políticos señalados. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para Noticieros TVM, Michelle González.